de los 25 millones de pesos del Super Kino TV del sorteo del pasado jueves 8 de agosto. Vicente jugó su ticket en la farmacia Ella Celia en Mano Guayabo, municipio Santo Domingo Oeste. Super Kino TV, 25 millones todos los días por 25 pesos. A peso el millón. Vicente, ¿a qué tú te dedicas, qué tú haces y qué te motivó a jugar el Kino y a jugar los productos de Leisa? Bueno, yo principalmente me dedico al sector, al sector de construcción, trabajo en el sector privado. Yo siempre juego el Kino, los otros juegos no tan frecuentes, pero siempre el Kino yo trato de jugarlo. El miércoles tenía 100 pesos, jugué 50 de un loto y 50 de dos Kinos. En uno de los Kinos, no cogí ninguno y me salían 80 pesos. Completé el ticket de los 75. Y anoche, cuando los revisé, me llevé la sorpresa. Y entonces, ¿cómo te diste cuenta y en qué momento que ya tú eras el ganador del Kino? Yo siempre espero la 9 y reviso en el teléfono. Ah, en el teléfono. Cuando yo vi los números, yo dije, tengo algo. No sabía que lo tenía todo, pero sí tengo algo, porque yo hubiera seleccionado esos números cuando en la tarde, cuando complete el ticket. ¿Son números seleccionados? Sí, son números seleccionados. Y hay alguna razón por la que tú seleccionabas esos números, si son fechas familiares o qué. No, no, no. No. No hay fechas familiares. Yo siempre trataba, cada jugada que hacía de Kino, trataba de seleccionar los números. ¿Y qué planes te llegaron a la cabeza concretar ya después que tú te sacaste estos 25 millones? Principalmente ayudar a mi familia. En lo inmediato pienso montarme, porque estoy a pie. Que sigan jugando. Que Leisa es la única fábrica de millonario. Super Kino TV de Leisa. 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesitos. A peso el millón.